Ya está amaneciendo y como era de suponerse, aquí no sucedió nada Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel